¡Hola chicos! ¡Hola chicas! Bienvenidos a otro vídeo de Maestro Daqué aquí en Fortnite Battle Royale. Y os traigo la tercera parte de cómo caliento aquí en Fortnite. Ya visteis que la segunda no llegué a los 5 minutos, pero el objetivo es llegar a 5 minutos en este mapa súper chetado que dejaré en la descripción, igual que el link de mi Twitter, de mi Twitch y de todo lo que me podáis seguir y todo lo demás donde subo el contenido a diario. Es más, seguramente me estés viendo ahora y esté también haciendo directo de Fortnite, de Magic Arena, de Among Us... Bastantes juegos jugamos ahí, jugamos con suscriptores. Por cierto, gracias te disocio por ese follow que estamos grabando para YouTube. Así que ahora mismo dejadme que practique esto. Voy a hacer el tercer nivel y espero que lo disfrutéis. Y sin más, voy a poner la intro. Bueno, pues estoy en el tercero de los mapas, ya lo podéis ver. Hicimos el 1, hicimos el 2, he hecho el 3. Supongo que se me dará un poquito peor que los otros dos. Pero me encanta a mí hacer este mapa por esto, porque se fuerza un poquito a, pues, hacer esos edits que luego en partida cuesta de hacer. Además, este ya empieza con saltos. Este es el que tenía sidejumps, que me acuerdo que en el segundo os dije que ya había sidejumps y no los hubo. Oh, shit, ya me salió mal. Vaya, estoy bastante fucket, eh. Si me atravo aquí, lo más seguro es que no consigamos esos 5 minutos, también os lo digo. Pero aquí ya vienen los 90s de cono, que a mí más me gustan. Ya sabéis, los podéis hacer con el doble edit, los podéis hacer con el canto. Como os vaya mejor, al fin. Si hacéis 90s, siempre llegaréis. Aquí hay low ground edit más up ground edit. Este está muy guapo. Y encima tienen que ir muy seguidos, más este así, los podéis hacer en horizontal. Por ejemplo, así. Y entonces también llegáis. Luego, estos edits que están muy guapos. Uh, estos me tengo que concentrar ya, eh. No quiero imaginarme cómo será el próximo. He disparado sin querer, por cierto. Pero, ya os sabéis, no os podéis dejar ninguna señal de estas. No vale decir... Me pensaba que había una ahí. Incluso a veces la memoria traiciona. Aquí lo había. Este está muy guapo porque son triple edits con cambio de dirección. Y me encantan, la verdad. Me parecen que están guapísimos, ¿sabes? Porque te ponen como al límite. Es que Raider, ya sabéis, que es uno de los editores más rápidos que hay. Hay algunos que editan más rápido. Pero Raider es que además es buenísimo. Hace los mapas, que otros no hacen mapas. Hace mapas de los demás. Y los mapas de Raider en general, para editar, os van a ir genial. Este mola mucho porque es tunneling con doble edit. Así, los tenéis que hacer así. Si os da tiempo, si no, pues os paráis delante de la puerta y lo hacéis. Oh, ya la he liado. Ah, ya difícil que me haga este mapa en cinco minutos. Me pasará como el otro. Oh. Pero ahí estamos. Y viene con Mongraal Classic. Que es lo que me gusta de este. Que tienes que pillarle el timing al triple edit. Más disparar, más poner el cono, más tapam. Además, a mí me gusta hacer Martos Classic. Pero si lo queréis hacer con rampa, pues lo hacéis con rampa. Y os ponéis el cono aquí, lo que queráis. Lo bueno es eso. Oh. Ya la he liado. O sea que... Lo bueno es eso. Que tiene los triple edits con... Con todo lo demás. Y lo suyo es así. Empalmarlos todos bien para... Aunque ha sonado muy mal ese empalmar. Pero bueno. Aquí ya vienen los complicaditos. Que son laterales. Pero, oye. Ayudan, ¿sabes? Que son laterales con cambio de dirección. Luego reset. Oh, fallé. Y estos son cinco edits. Pero tienes que disparar en el aire. Porque si no, no estás aprendiendo mucho. ¡Pum! Ahí. Aunque falles. A veces haces esas milagrosas. Oh, me di contra el muro. Así. Una de esas, así. Incluso si puedes disparar desde aquí. En plan que tú editas y haces spam. Y disparas desde ahí. Pues mejor. Esto tienes que... Uh. Ya la he liado. Tienes que hacer side out. Oh. Side jump. Así. Y luego el edit. Que me ha salido mal. Pues... Oh, mama. El tema es que como vienes de tantos edits. Mejor hacértelo con el salto. Oh. Pero lo suyo es desde aquí. Porque así editas. Vaya. Y lo tienes, ¿vale? Luego estos todos son altos. Vienen del Mongral Classic. Sales de él. Me ha pillado un lagazo ahí que no veas, ¿eh? Estoy demasiado cerca. Y ya sabéis que el truco del Mongral Classic es estar siempre en el... En el ámbito de más cerca posible. Pero para picar la pared. No para... Complicaros demasiado la vida. Estos son dos resets. Con esto, ¿vale? Perfecto. Estas de rampas son las únicas que me gustan. No lo voy a mentir. Aquí. Pam, pam, pam. Tunneling. Tunneling y nos caemos. Lo cual significa que ya hemos acabado este mapa. Lo hemos hecho en 4.30 y pico. Y la verdad... No es mi récord en este nivel. Pero espero que, yo que sé, que lo hayáis disfrutado. Esta ha sido como entreno yo, la tercera parte. Ya sabéis que me podéis seguir en Twitch como estoy en directo. Y por cierto, te disocio. Gracias por ese follow. Me he olvidado de decírtelo. No me voy. Seguramente si estáis viendo este vídeo es que estoy en directo ahora mismo con Fortnite, con Magic Arena o con Among Us o quien sabe, con lo que quiera jugar. Y es una pena que no me hayan salido los cinco minutitos para que quedara espectacular el vídeo. Pero os traigo la próxima parte en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Seguime, güey! ¡Güey!